Hay un hotel que es considerado por muchas personas como un hotel maldito. Infinidad de sucesos raros han sucedido ahí y uno de ellos y el más polémico es el caso de Elisa Lam. Creo que todos ya saben el contexto de lo que le pasó. Ahora, ¿por qué se dice que este lugar tiene una maldición? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novello. El Hotel Cecil fue inaugurado en 1927 en el centro de Los Ángeles, California. Por lo que se dice es que al inicio era un hotel considerado de lujo. Grandes empresarios, estrellas de cine y turistas iban ahí para hospedarse. Pero cuando llegó la gran crisis financiera de 1929 todo cambió. Los dueños del hotel tuvieron que bajar sus precios para poder sobrevivir. Entonces esto hizo que bajara mucho su calidad. El Hotel Cecil pasó de ser un lugar de lujo a un sitio decadente. Y tal cual, ¿eh? Porque no solo criminales se comenzaron a alojar en ese lugar, sino también drogadictos que estaban cerca de la zona. O simplemente porque era un lugar barato y tenían un lugar en donde alojarse y hacer sus trueques. Con el paso del tiempo el Hotel Cecil comenzó a tener muy mala fama. Y todo empeoró cuando en 1931 se registró la primera muerte en el hotel. Un turista identificado como W.K. Norton, que se había registrado con un nombre falso, apareció sin vida en su habitación. Este hombre había fallecido a causa del uso excesivo de pastillas. Pastillas con veneno. En los siguientes años muchas personas se quitaban la vida en ese lugar. Hasta parecía que seguían el mismo patrón. Como alguien se había suicidado ahí, lo tomaban como referencia para un lugar en donde podrían irse de este mundo. En 1944, una mujer de 19 años dio a luz a su bebé en una habitación del Hotel Cecil. Esta mujer se llamaba Dorothy Jean Purcell. Supuestamente ella no sabía que estaba embarazada. Y pensó que el bebé había nacido sin vida. Así que lo arrojó por la ventana. La chica fue acusada de haber mandado al otro mundo a su bebé, pero luego fue absuelta de todos los cargos por demencia. A raíz de todo esto que les estoy contando, el Hotel Cecil era considerado básicamente como un lugar de muerte. Y en 1947 ocurrió un caso que le dejó la peor reputación. Una joven que quería ser actriz llamada Elizabeth Short fue vista con vida por última vez en el bar del Hotel Cecil. Y días después fue encontrada en un terreno baldío. Lo aterrador de este caso y por lo que muchas personas lo tienen como muy presente es porque esta chica fue encontrada en dos partes. Literal, en dos partes. No solamente el cuerpo estaba partido en dos, sino que también tenía otras terribles heridas. Este crimen fue muy mediático y se convirtió en uno de los casos más conocidos hasta la actualidad. El caso de la Dalia Negra. Los años pasaron y en el Hotel Cecil seguían ocurriendo múltiples tragedias. Y Dios, Dios, realmente parecía que el lugar estuviera maldito. Hasta que entre 1984 y 1985 vivió en el Cecil uno de los asesinos más despiadados de la historia. Richard Ramírez, mejor conocido como el acosador nocturno. Este hombre aprovechó la poca importancia que le daba el personal del hotel a sus huéspedes. Para salir, cometer horribles crímenes y regresar. O sea, básicamente podía llegar hasta manchado de sangre y nadie le prestaba atención. Y de hecho, sí pasó. En una ocasión llegó manchado de sangre y nadie lo notó. O tal vez nadie lo quiso notar. Ese no fue el único asesino serial que se hospedó en el Cecil. En los años 90, el periodista austriaco Jack Unterbeger, quien había cumplido una condena de muchos años en su país por haber mandado al otro mundo a una mujer de la vida galante, supuestamente se había mudado a Los Ángeles para poder escribir sobre un crimen que había pasado en la ciudad. Lo cual era total mentira. Los días que estuvo en el Cecil, abusó y mandó al otro mundo a las mujeres que se dedicaban a la venta de caricia. Y todo esto lo hizo en el Hotel Cecil y mientras se alojaba ahí, returbio. Este lugar es considerado realmente tan maldito, que algunas personas han dicho que si el infierno tuviera una sede en la tierra, sería en el Hotel Cecil. Y la lista todavía no acaba. En el año 2013, una joven llamada Elisa Lam se hospedó en ese lugar y luego desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Ya les había contado acerca de este caso, además fue muy mediático y todo mundo sabe qué le pasó. O bueno, por el último documental que salió en la plataforma de color rojo, está enterado qué fue lo que le pasó a Elisa Lam. Si tienen duda, vayan a buscar el video Daniel Novello, Elisa Lam. Pero bueno, el resumo así súper rápido. La mujer entró de forma extraña a un ascensor, se estaba comportando muy raro, parecía que alguien la estaba persiguiendo o como si se escondiera de alguien. Y esas fueron las últimas grabaciones que se supo de ella antes que desaparezca. Y días después, su cuerpo fue encontrado sin vida en uno de los tanques de agua, en la azotea del hotel. Según las autoridades, ella tenía una crisis debido a que sufría de bipolaridad y esto había ocasionado su extraño comportamiento, lo cual provocó que se escondiera dentro del tanque de agua y perdiera la vida. Sin embargo, para muchas personas esta no fue la respuesta, parecía que había algo turbio, pero ese fue el veredicto final de este caso, que por cierto ya le dieron un cierre. Por todas estas historias que les acabo de contar y muchísimas más que no dio en el guión como para ponerlas, es que dicen que el Cecil realmente tiene una maldición. O simplemente ya lo utilizaron como lugar en donde nadie le presta atención, porque ni siquiera las autoridades o apenas, y los criminales aprovechan para usarlo a su favor, como un lugar de encuentros y para hacer cosas ilegales. Aunque hay muchos videos en redes sociales en donde personas se han hospedado y dicen que afortunadamente no les ha pasado nada. Y tampoco han percibido algo extraño. Eso sí, dicen que es un hotel bastante barato. Pero bueno, después del último caso, que fue el más mediático a nivel mundial, la reputación del hotel Cecil cayó bastante. Fue vendido y estuvo cerrado por un tiempo. Y actualmente el Cecil es un lugar con rentas accesibles para personas sin hogar o con dificultades para encontrar vivienda. Sin embargo, se dice que la mala fama que tiene hace que nadie quiera ir a vivir ahí, a menos que estén desesperados o que sea una situación de vida muerte. O sea que no les queda otra opción. Pero bueno, ¿a todo esto ustedes qué opinan? ¿Irían a hospedarse al hotel Cecil? Que por cierto también hay videos de gente que ha ido a hospedarse para vivir esa experiencia. Pero bueno, ¿qué opinan con todo esto? Mi nombre es Daniel Novello.